El Superbike Argentino volverá a correr después de dos meses de ausencia en las competencias. Será este fin de semana en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, autódromo denominado Circuito Juan María Traverso. Durante el 24 y el 25 de junio se llevará adelante la segunda fecha de la temporada número 32 del Superbike Argentino. La actividad comenzará el viernes 23 de junio con dos entrenamientos oficiales a las 11 y a las 14.45. El sábado llegará el turno para el tercer entrenamiento desde las 12.10 y luego las clasificaciones a partir de las 4 de la tarde. Ya para el domingo 25, prueba de tanques llenos a partir de las 13.25 y las finales de cada una de las categorías a partir de las 14.30 horas. Vale decir que todo esto se podrá ver por Teis Sport 2, la señal nacional del canal deportivo. La segunda fecha del campeonato del Superbike Argentino vuelve a correr luego de lo que el inicio de la temporada, el 9 de abril en Concordia, donde Luciano Ribodino, el de San Francisco, se quedó con la victoria en la máxima divisional del certamen. El campeonato argentino de Superbike luego de San Nicolás viajará al Chaco para competir el 27 de agosto. Luego la fecha o el calendario continuará en octubre, puntualmente el 1 de octubre en La Rioja y el 3 de diciembre la última competencia será en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en lo que es una temporada bastante acotada en cuanto al calendario. Luciano Ribodino, el de San Francisco, vuelve a correr este fin de semana por el Superbike en San Nicolás.